Es que es tan dejado igual, no sé cuánto aguante tu corazón Hoy quiero decirte, tengo el remedio a tu enfermedad Déjate de amor a ella, no viva más con ese dolor Dicen que soy bueno, lo que te falta para olvidar Yo sé que la cura es perder la compostura y no saber qué va a pasar Quítame la duda para que tú fluyas, dime que me vas a calmar Si por mí que no aguantes tanto, tu espacio para mandar Me has buscado y tú sabes cuánto, mi consulta todo lo sana Sigue estos pasos, una dosis de saliva combina con un poco de abrazo Pero estrictamente de mi plazo, baby hazme caso, me tiene a punto de colapso Quiero aprender de nuevo, todo lo que he olvidado Que al amanecer no se ven, no al resto del pasado Quiero aprender de nuevo, todo lo que he olvidado Que al amanecer no se ven, no al resto del pasado Sé por mí que no aguantes tanto, tu espacio para mandar Me has buscado y tú sabes cuánto, mi consulta todo lo sana Sé por mí que no aguantes tanto, tu espacio para mandar Me has buscado y tú sabes cuánto, mi consulta todo lo sana Una pastillita de antibiótico, pa' que te olvide de tu novio el neurótico Y una dosis diaria de un veneno encalculado con efecto secundario medio hipnótico 300 miligramos de esta medicina que bajan tu defensa y te llevan a la cima Y si te portas bien y no fallas a la cita yo te doy la golosina que tu cuerpo necesita Yo sé que la cura es perder la compostura y no saber qué va a pasar Quítame las dudas para que esto fluya, dime que me vas a calmar Sé por mí que no aguantes tanto, tu espacio para mandar Me has buscado y tú sabes cuánto, mi consulta todo lo sana Sé por mí que no aguantes tanto, tu espacio para mandar Me has buscado y tú sabes cuánto, mi consulta todo lo sana Cuando yo la vi, y si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir, darte